Yo no tengo muchas preferencias, porque la verdad, si era otro de los rivales, vamos a encarar de la misma manera como encaramos todos los partidos. Nosotros acá en la Liga Argentina, cuando miramos un rival, obviamente que hay rivales con mayor poderío en los planteles, por jerarquía, por calidad, por trayectoria, por nombre, por historia. Pero nosotros, de la manera que afrontamos nosotros el pensamiento que tenemos de cómo planificar un partido, nos va a variar. Nos va a variar porque todos los tres equipos que me nombraste, que son equipos de prestigio, cada uno son competitivos en su país, por algo clasificaron a Sudamericana, van a presentar sus dificultades. Estuve mirando un poco por arriba, más o menos, su actualidad, y su actualidad es buena en cada uno de sus respectivos países. Así que, obviamente, esto cambia mucho según cuándo nos toque. ¿Por qué? Por la seguida de partidos, por alguna lesión en el medio. Entonces, hoy en día presentan todos su dificultad, son todos buenos equipos, tiene buenos jugadores. Vamos a ir planificando muy en el día a día cómo vemos a los jugadores, las recuperaciones de los mismos, alguna dolencia física. Veremos mucho, hay que ver mucho la actualidad para ver a dónde estamos parados. También teníamos un pedido expreso para no comenzar jugando local, veremos si tienen de amiaje ese pedido, por una cuestión de luz en el Kempes. Nosotros habíamos pedido optado por jugar de noche, pero bueno, en algún partido local, por el tema de la reparación del Kempes, tratamos de pedir en forma, con anticipación, la postergación del primer partido local, que se jugará de visitante, pero bueno, eso hay que verlo. A nosotros, a ver, esto no es cuestión de talleres. Nosotros, el campo que venimos jugando local es el Kempes. Después, si por una cuestión que escapa al club, nos dicen que tenemos que jugar en otro campo, bueno, eso es otro tema. Pero nuestra voluntad y nuestra primera opción es jugar en el Kempes, y eso es lo que venimos trabajando todo este tiempo. Veremos con el paso de los días a ver qué jugador, si es que podemos incorporar, para que obviamente sea una solución, no para incorporar, por incorporar otro más, porque tenemos un cupo, sino para que venga a aportarnos algo. Si no, esperaríamos hasta junio.